Hola, nenes y nenes de Zona Rosa, ¿cómo están? Hoy traigo para compartir con ustedes un cancionero. Mire, acá dentro de esta caja tengo muchas, pero muchas canciones que ayudan a mirar. Hay que contar hasta tres. Uno, dos y tres. Ay, no puedo. Está muy dura la caja. Me parece que tenemos que decir las palabras mágicas. ¿Se acuerdan cuáles eran? Abracadabra. Pata de cabra. Que se abra esta caja. Y un poquito de polvitos mágicos. A ver. La pudimos abrir. Muy bien. Y a ver qué tengo acá adentro. Cha, 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 cha. Miren, es un sapo. ¿Sabe la canción del sapo? Dice así. Había un sapo, 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 que nadaba en el río, río, río con su traje. Verde, verde, verde. Se moría de frío, frío, frío. La señora sapo, 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 mí me contó, me contó que tenía un amigo y eras vos, vos y vos. Muy bien. Ahora vamos a sacar otra tarjeta. Tres pececitos se fueron a nadar y el más chiquitito se fue al fondo del mar. Vino al tiburón y le dijo, ven acá. Ay no, 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 no. ¿Por qué se enoja mi mamá? Y ahora me quedaron dos pececitos Dos pececitos se fueron a nadar Y el más chiquitito se fue al fondo del mar Vino al tiburón y le dijo, ven acá Ay, no, 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 ¿por qué se enoja mi mamá? Y ahora solo me queda uno Un pececito se fue a nadar Como era chiquitito se fue al fondo del mar Vino al tiburón y le dijo, ven acá Ay, no, 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 ¿por qué se enoja mi mamá? Muy bien, vamos a sacar otra tarjeta más A ver qué tenemos Cha-chan, cha-chan Miren quién está acá ¿Quién es? Es Wincy la araña Wincy, Wincy araña subió a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Wincy, Wincy araña otra vez subió Y la última les parece A ver Miren, ¿qué es esto? Es la canción del campo Y dice así Vamos caminando por el campo Vamos cantando muy contentos Y de repente Algo se mueve Detrás del árbol Seguro hay algo Quédense quietos Y escuchen bien Era una vaca Y qué susto que nos dio Era una vaca Y qué susto que nos dio Vamos caminando por el campo Vamos cantando muy contentos Y de repente Algo se mueve Detrás de un árbol Seguro hay algo Quédense quietos Y escuchen bien Era un perrito Y qué susto que nos dio Era un perrito Y qué susto que nos dio Vamos caminando por el campo Vamos cantando muy contentos Y de repente Algo se mueve Detrás de un árbol Seguro hay algo Quédense quietos Y escuchen bien Era un gallito Y qué susto que nos dio Era un gallito Y qué susto que nos dio Muy bien Ya cantamos todas las canciones Las voy a volver a guardar En nuestra caja La voy a tapar Listo Ya está Otro día Vamos a seguir compartiendo Más canciones con ustedes Espero que los hayan disfrutado Y que tengan un hermoso fin de semana Les mando un beso muy grande a todos Chau ¡Gracias! 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 Gracias.